14 points, NRX 29, 11, 3 points, Red East Coast, stuck at 100, Jay-Z Amigos, ¿cómo están? Feliz domingo, vamos otra vez a regresar o hacer nuestra video reacción de alguna partida del mundo del competitivo. Bien amigos, pues vamos a reaccionar, analizar jugadas, posicionamiento, armamento, etc. de la gran final de la Philippines National Championship 2020, si no me equivoco. Sí, 29 de febrero de 2020, no pasa nada, aquí vamos a ver con qué armas se jugaban, cómo se juega Anthem, cómo se jugaba antes, cómo se juega ahora, etc. Así que, sin más dilación, en cuanto a infraestructura, pues no podemos esperar menos, muy bien organizado, bien diseñado, sus tasas de Codmobile, vamos a ver qué tal los casters. Estamos en la versión, parece que de Garena, así que vamos a empezar, vamos a empezar a reaccionar. ¿Saben que siempre me gusta mencionarlo? En cuanto, esa es la final, dice mi estimadísimo, así que vamos a ver cómo juegan los jugadores, qué diferencias encontramos con los chinos, con los latinos, con los gringos, etc. Comencemos. Mira, aquí están los jugadores, parece que todos ellos también están jugando, ahí está el, te repito, no sé si sea el delegado o el coach. No, parece que cada uno está jugando desde su teléfono, ¿verdad? Vemos iPhones, vemos iPhone, etc. Pues sí, no sé si cada uno lleva sus dispositivos, iPhone 8, creo que es eso, no veo que es eso, pero bueno, en su mayoría dispositivos de iOS, lógicamente, móviles, teléfonos, nunca iPads ni tablets. Sí, creo que en este sentido, por lo menos este competitivo es cada quien con lo suyo, eso ya es una diferencia notable con los chinos, porque pues los chinos se tienen que adaptar a un teléfono. Venga, vamos a ver la partida en Summit Dominio. Empezamos, amigos, empezamos. Tenemos el equipo de Breni Sports por parte del equipo azul y por parte del equipo rojo tenemos a NRX. Vamos a ver qué tal se dan. Mira, vemos por lo menos que en cuanto a armamento, mira, mira, mira lo que se usaba. ¿Qué si es un DLQ? Mucha MSMC, claro. Era mucha MSMC, era el subfusil roto. ¿Se acuerdan que en el 2020 la querían nerfear, etc.? Y de hecho la nerfearon, vino en nerfeo y la mataron, claro. Perdón, amigos, esta vez voy a estar de este lado para que puedan ver también el minimapa. Saben que es algo que me interesa mucho, mucho que vean. Vemos MSMC, MSMC era el subfusil, la HBR-3 era lo más utilizado. Ok, en cuanto a armamento, pues ya vimos que por lo menos también en la versión de Garena en el 2020 se utilizaba esto. Molotovs, trophies, la gran final. Lógicamente la partida tiene que estar muy cerrada. Vamos a ver. La ventaja parece que la tiene ya el equipo de NRX. Los UAVs están permitidos. Ahí está, usa el UAV. Si no me equivoco, en estas circunstancias absolutamente todo vale. Realmente utilizan mucho el slide. Está haciendo una muy buena defensa el equipo rojo. Estamos viendo que MAC defiende precisamente desde el punto, aunque se esté quemando. Hydra está desde fuera con un ametrallador ligera, la S36. Le suben aquí, lo campea perfecto, lo campea perfecto Bren. Pero la ventaja la tiene el equipo rojo. No sé qué planteen. Bren entra, pero no se animan todavía a entrar. No se animan. Pero también veo, por lo menos en cuanto a ligeras diferencias, que son un poquito más precavidos que los latinos. Por ejemplo, hay un equipo latino, en cuanto ya esté en el medio del mapa, aunque en cuanto ya esté metido ahí, de inmediato va a buscar Bravo. Y mira, aquí el equipo filipino. A ver, quitan Bravo. ¡Oh, qué buena de crush! Muy buena, muy buena, crush el lanzapapas, pero aún así consigue quitar Bravo, amigos. Bien. Esta es una pequeña diferencia que yo noto, señores. Por lo menos los equipos filipinos se esperan a estar todos juntos al momento clave para entrar a rushear el punto y prácticamente asegurarlo. Muy interesante. Los latinos no siempre somos así. Mira, llega el compañero a apoyar en Bravo. Parece que lo van a hacer. Lo quitan o no. A ver, si queda nada, lo quitan. Ahí está. Y ahora van por alfa. Buen movimiento. Buen movimiento de Bren. Ahora es muy importante que también tomen Bravo. Si no toman Bravo en este segundo, ya tiene que haber alguien azul en Bravo para que tenga ventaja. ¿Lo van a lograr hacer o no? No. No lo hacen. No sacan ventaja de la posición y desaprovechan un poquito el punto de Bravo. Tenían ahí que rushear rápidamente a Bravo para que no les regresaran la jugada y siguieran teniendo desventaja. Claramente es una partida muy cerrada. Es una final. La ventaja la sigue teniendo NRX contra Bren y compañía. Vamos a ver qué jugada hacen. Tienen la ventaja, pero no es mucha. Necesitan volver a replantear, quitar alfa y Bravo o Bravo y Charlie porque si no los pueden remontar. Ya están gritando Bravo. ¡Uy, qué buena! ¡Qué buen Predator! Muy buena doble ahí para defender. Sigue matando. Buena feed. Buena feed del equipo de NRX. A ver, se mete Crush y compañía. O a V se meten tres. Ahí está. Los logra. ¡Uy, qué buena de Max! Defiende perfectamente este punto. Lanza Trophy para la entrada esta del pasillo para evitar que venga alguien. Y asegurar, Bravo, qué buena jugada del equipo de Bren. Esa es la gran importancia de que entre un buen Slayer también ayudara al punto. Al jugador con mejor puntería. Que dispare. Que los tiros sean más efectivos. Ahí está. Se agachan un poquito. Y NRX de nuevo. De nuevo quita Bravo. Qué buena partida estamos viendo, amigos. 87-91. A través del humo hace una muy buena doble. Sabe dónde está. Cuidado con Ron que tiró. ¡Uy, qué falla de Ron! Ahí tenía muy cerca al enemigo. Le falla el QuizCoop y le cuesta la muerte. ¡Uy, más aniquilador! ¡Más Predator! No, mira. En cuanto a especialistas, todos, absolutamente todos, tienen máquina de guerra. Todos, todos, todos. Bueno, a excepción de... ¿De qué? ¿Moi? ¿Moi? Que lleva a Guadaña. ¡Betol, amigos! ¡Betol por parte de Aydra! ¡Cuidado! ¡Betol por parte de Aydra! Y no sé si en ese momento estaba la persistencia, ¿eh? Creo que en ese momento no estaba la persistencia. ¡Increíble! 119-100... ¡Triple captura! ¡Triple captura, señores! ¡Triple captura! ¡Triple captura para el equipo de NRX! A ver, sigue matando Aydra. 127-100... ¡Qué buena jugada de Aydra con esa Betol! Y no estoy seguro si usando persistencia. Creo que no. No me acuerdo, no me acuerdo. 14 puntos. NRX, 29-11... ¡Triple captura para el equipo de Aydra! ¡Triple captura para el equipo de Aydra! ¡Triple captura para el equipo de Aydra! ¡JZ! ¡JUGÓ AYDRA! ¡Sí, claro! ¡Claro, claro, claro, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oye! ¡Oye! También los casters, qué calidad de casters, mis respetos y muy bien casteada esta final. ¡Qué bien! Esa jugada de Aydra, quiero revivirla. Es que les dio... Ya estaban ganando, pero los separó completamente del rival. O sea, esa jugada, una Betol, que creo, que sin persistencia, creo, no me acuerdo, les dio la win. O sea, la win, el trofeo se lo lleva Aydra para su casa. Aquí ya estamos cerca, estamos cerca. Vamos a ver Aydra. Lamentablemente aquí no hablen el marcador, pero Aydra tiene 17 kills. El Slayer junto con Crush saca esa Betol, 113-97. Únicamente 13 puntos de ventaja tenían. Aquí va la Betol, increíble, increíble, qué buena Betol. Luego aquí, mira, sigue matando, 6, le da la vuelta al equipo, triple captura, se separan completamente. Increíble, 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 increíble jugada de Aydra. ¡Wow! ¡Qué bien jugaron! Mira, aquí ya nada más les toca matar, máquinas de guerra, sacar especialistas, sacar de todo, porque ya no podían hacer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. ¡Qué bien! Aquí triple captura. La victoria ya era para NRX. Enfrente, esa baja también de Jay-Z, esa triple, en fin, ya no había nada que hacer por parte de Bren, pero también esa triple suma. Y no, amigos, ahí termina ganando, termina ganando la gente de NRX. El caster, el caster, el caster, qué caster, qué calidad de caster. Ahí está y son campeones, señores. También la infraestructura de los jugadores es bastante interesante. Creo que están jugando con sus dispositivos móviles, lo hacen perfecto. Una coordinación espectacular. En esta partida no hubo demasiado que analizar, porque es que todo prácticamente lo hicieron bien. Cosas que detecté, como te dije al principio, son un poquito más cautelosos al momento de entrar al punto. ¿A qué voy con esto? Son más objetivo. Aquí en Latinoamérica, cada jugador tiene un slayer dentro, aunque se hace el IGL, aunque se hace lo que sea. Cada jugador tiene un slayer dentro, que lo que hace es querer bajas. Aquí, estos jugadores, lo que tienen es un objetivo dentro. Ellos se metieron muy bien en el papel de lo que tenían que hacer para ganar, y terminan ganando la Call of Duty Mobile, la Philippines National Championship. Increíble. Oye, lo repito, el caster, increíble. Creo que estos son los Highlights. Sí, Highlights. Highlights, ahí está. Vimos a Jay-Z con esta HB-R-A3 jugando bien configurada. Hasta dan ganas de volver a jugar con esas armas. Dan muchas ganas de volver a jugar con esas armas. Perdónenme si les digo, en esta partida no hubo muchas observaciones. Lo que pasa es que no hubo tanto que detectar realmente una partida final donde ambos equipos podían llevarse la victoria sin ninguna duda. Ambos equipos podían ganar, pero esa buena gestión de rachas, esa buena gestión de especialistas por parte de NRX, los puso por enfrente de Bren. Porque creo, no estoy seguro, pero creo que lo que castiga a Bren es el mal uso de especialistas. No los vi tirando buenos especialistas. Apenas sacaban la máquina de guerra y los mataban. Entonces, NRX, un equipo más unido, más en conjunto. Y Bren, pues lo mismo. Lógicamente, por algo están en la final. Vimos UAV avanzados por ahí, etc. Amigos, qué buena partida. Aprendizaje. Aprendizaje de este video, desde mi punto de vista, para ti. Juega bien tus rachas. Juega bien tus especialistas. Ahora, en este momento, no sé qué especialistas estén usando tanto en Godmobile. Para mi gusto, el aniquilador es un especialista muy importante. Correcta selección de rachas. Y también, correcto manejo de callouts. Te repito, no sé si lo hizo con persistencia. Si sí lo hizo con persistencia, bueno, ignoren este comentario. Pero si no estaba la persistencia, que creo que no, tú, tú, como jugador, le comunicas a tu equipo. Oye, estoy cerca de la racha. Y el equipo, ¿sabes qué? Tírate para atrás, te protegemos, hacemos la chamba, asegura la racha, porque eso nos va a asegurar la victoria. Sin lugar a dudas, qué buena partida del competitivo filipino. Qué bien jugado por parte de Hydra. Muy buena organización. Muy buenos casters. Es la primera vez que veo una partida de estas, de este competitivo, de los filipinos. Mis respetos para todo en general. Y en fin, amigos, espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por recomendarme a los suscriptores. Muchas, muchas gracias por decirme que reaccionáramos a esto. Pero bueno, ese es el aprendizaje. Buenos callouts, buen todo, concentración a tope todo el tiempo. Y recuerda, no te dé miedo. Si tú estás cerca de una racha, comunícalo con tu equipo. Tal vez te maten y tal vez perjudiques al equipo jugando más safe. Pero si logras sacártela, fue lo que les dio la victoria. Cualquiera de los dos equipos se la podía llevar. Así que, bien jugado. No sé si les van a hacer entrega de algo en este competidor. Parece que sí. Ahí está Likamea. Genial nombre. Vamos a ver, vamos a ver si los... Ahí está. No sé quién sea este jugador. Uy, qué buenas, qué buenas chamarrillas, ¿no? Oigan, la del Puebla, ¿no? Uf, uf, premiación. Premiación, premiación de los filipinos. Ahí está. Excelente. Creo que aquí están premiando todo. Tercer lugar, Runner OP. Ahí está el tercer lugar, si no me equivoco. Vamos a ver el segundo lugar. Qué bueno es el equipo de Bren. Supongo que en algún momento van a pasar. Ahí está Bren, si no me equivoco. Sí, pues sí, van bajoneados, van tristes. Aquí va todo Bren. F, amigos. Pues ahí está. Es lo que se vive también. Son experiencias. Es también llevarse terceros, puestos, segundos también es parte de. Está bien. Incluso perdí en las primeras rondas que me llegó a pasar. Fag, qué feo fue eso. Ya les contaré los Storytimes. Díganme si les gustaría. En Instagram tal vez. Pero llegamos, competimos. Y que nos echan, men. Nos echaron. No había nivel. No, nos despedazaron en CSGO. Increíble. Pero bueno. Y ahora sí, ahora sí que sí. NRX pasa por su premiación. Ahí está el competitivo filipino. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Órale, gordillo! Primer lugar. Ahí está 100 mil Filipin Coins. Pero bien, amigos. Muchas gracias por ver el video. Ahí está. Esta vez creo que no hubo copa. No sé. Pero, en fin. Ahí está. No sé estos qué. Champion. Los Champions. Ah, estos son los Champions. Perfecto. En fin, amigos. En fin. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. El próximo domingo con un reaccionando en los comentarios a lo que quieren que reaccione la próxima vez. Que analicemos. Y, en fin. GG, bien jugado. Y Aydra, nuestro nuevo ídolo. Ruexi. Ya huele a caca. Ruexi. 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 Gracias.